Imagen Fantasmal Imagen Fantasmal Imagen Fantasmal Ojo Estás lleno de tonterías ¿Sabes? Así es Salud Salud Tienes un amigo ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué haces con eso? ¿Intentas robar mi alma? ¿Qué? No deja de hablar De los indios americanos Ya sabes Piensa que si sacas Su fotografía Te llevas su alma Claro que Es idiota No tiene una Eso dolió. ¿Dónde está Jen? Aquí vamos de nuevo. ¿Qué haces aquí? Sí. Te perderás toda la fiesta. Disfruto de la vista. Es cómodo, ¿cierto? Es cómodo. Y familiar. ¡Claro que es familiar! Es otra de tus famosas fiestas y te apreciamos por eso. Es déjà vu de nuevo. El oso Jodie. ¡Así es! Sí. Sí. Ahora, voy a llevarte hasta el otro lado. Ok. Para eso estoy aquí. Oh, soy un idiota. Olvidé totalmente agradecerles por ese video de cumpleaños 90 de mi tía abuela. Mi madre llora cada vez que lo ve. Digo, cuando ella no esté, es todo lo que tendrá. Juro que lo mira una y otra vez. Para eso estamos aquí, ¿no? Conservamos la memoria. Amén. Hablando de eso, creo que tengo que hacerlo en la mañana. ¿En qué trabajarás? Hay que filmar la segunda parte del documental de Berguín del otro día. ¿El mafioso? No. ¿El comerciante? Sí, claro. ¿Vas a estar sobrio? Mira, como tu abogado, debo aconsejarte no tomar y manejar. Especialmente con eso que tomas. Hey, 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 hey. Nunca falta un arrogante en el grupo. ¿Uno? Mira a tu alrededor, Jen. ¿No conoces a tus amigos? Pero, tú, bebé. ¡Hey! ¿Sabes que soy tu amigo? Sí, lo sé. Fumémonos uno de estos. Eh, guárdalo mío. Iré por un trago. ¿Quieres uno? Eh, no, no, no. Estoy bien. Vamos. No soportan un día sin una de esas cosas. No soporto un día sin muchas otras cosas. Cállate y mira la cámara. ¿De qué hablas? Ahora es que arruiné mi video. Hola. Qué bueno que viniste. Te veré después. Adiós. Señoritas. Gran fiesta. Gracias. Jen. ¿Qué? ¿Tienes algo que decirle a la cámara? Wade, no tienes que filmar toda nuestra vida. Ah, pero sí es necesario. La vida es temporal. Y el filme permanente. Señoritas, discúlpenme. Es muy raro este hombre. ¿Estás bien? Bien. El trabajo está bien. También Wade y yo. Eso no es a lo que me refiero. El doctor suspendió las medicinas y llevo un par de semanas sin ellas. Bien. Me alegra tanto escuchar eso. Sí, solo tengo que intentar estar enfocada y mantener un horario regular. Así estaré bien. ¿Aún entrenas a diario? 6 a.m. cada mañana. ¡Ay, Dios mío! Mañana será la excepción. ¿Te gustaría ir conmigo? No. No. Y aquí está el anfitrión. ¡Ey! ¿Cómo estás? Hola, chicos. Gracias por venir hoy. Tengo un cigarro esperando ahí arriba. ¿Genial? Sí. Déjame un mensaje. Veremos qué hacer. Ok. Ok. Nos vemos. Adiós. Hola. Hola. Es un buen tipo. Sí, es un buen chico. Sí. Te diré algo. Su chica está aún más buena que él, ¿eh? ¿Podrían esperar a que me fuera? Antes de actuar como idiotas. Perdona, linda. Es nuestro estado natural. Me dan ganas de esfumarme. Qué infantil. Adiós. Mira, quisiera que Brenda fuera más como Jen. Te daré dos razones para evitarlo. ¿Ah, la segunda? Ella es un poco, eh... ¿Cómo decirlo? Inestable. Bueno, me gustan inestables. Y mi segundo... Mi segundo problema. Solo hay que anularlo. Por eliminar la competencia. Amén, hermano. No, no, no. ¿Cómo va nuestro documental? Stan, ya estoy practicando mi discurso para los Emmys. Bien, al señor Bermin le encantará escucharlo. Mira, la bruja nos llama, Stan. Discúlpanos, Jen. Disculpa. Buena fila. Sabes, tengo una sorpresa para Jen. Ella no lo sabe. Nos vemos. Oye. Un momento. Un momento. Un momento. Después del juicio en el sur, comenzaremos. Bien. ¿Qué haces? Solo trabajo un poco. Te estás perdiendo tu fiesta. ¿En serio? Así es. ¿Están? ¿Luce bien? Luce bien. ¿Cómo vas? Hola. ¿No tardaron mucho allá arriba? Sí, aún llueve. Estoy ebria. Creo que no cerré la ventana del auto. ¿Bromeas? Perdón. Bien, me encargaré de eso. No, lo haré yo, lo haré yo. Solo dame las llaves. No, yo me encargo, vamos. Me encanta. ¿Me prestas un paraguas, Jen? Sí, claro, está en el rincón. Entonces, dices que no irás a la fiesta. Iré en un minuto. En un minuto. Saldré a atender a los invitados. Solo. Wade, lo necesito. Lo sé, tranquilo. Lo encontraré y lo llevaré mañana. De acuerdo, ok. Te veo mañana a las nueve en punto, ¿sí? Ahí estaré, Stan. Ten cuidado. Tengo que irme, gracias. Buenas noches. Hola. ¿Qué le pasa, Stan? Mañana hay grabación. Necesito un trago. Yo igual. Hay que hacer un video del grupo, ¿no? ¿Quieres hacerlo? Hay que hacerlo aquí. Vamos, vamos. Aguarda. Quiero una toma de todo. Claro que sí. Ven, ven, ven. Hay que hacerlo. Ve, 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 ve. Vamos, todos. A sonreír. Ok, listos. Damas y caballeros, por Jennifer Selen. Te amo. Y otra gran fiesta. A tu salud por siempre. ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal! Vuelve a dormir, linda. Estás soñando locuras. Oh, no. Perdí mi entreno. Mírame. Buenos días, nena. No encontré mis llaves. Tuve que tomar tu auto. Regresaré en la tarde. Te amo. Wait. ¿Creen que un residente se quedó dormido con un cigarrillo, lo que causó el incendio? Y en las noticias locales ocurrió una tragedia en la carretera 44 justo después del paso a desnivel de Gran Avenue. Una persona murió en un accidente de un solo auto que ocurrió durante la hora de mayor tráfico esta mañana. Los testigos dicen que el conductor... ¡Voy! Hola, ¿puedo ayudarle? Perdón, ¿es usted Jennifer Sellen? Sí, soy yo. Bueno, soy la detective Amos. Y él es el detective Childers. ¿Puedo ayudarles? ¿Es usted la dueña de un sedán gris con placa 7B-3C-2? Sí, es mío. Mi novio se lo llevó esta mañana. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llama? Wade Monroe. Hubo un accidente. Dios. ¿Qué tan grave es? Lamento tener que... ¡No! Lo siento. ¡No! El señor Monroe falleció en el lugar. ¡No! ¡Dios mío! ¡No! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bien, ¿ahora es cuando? Lo que sea. Revisa tus niveles o lo que sea. ¿Señoritas? Gran fiesta, gracias. Jen, ¿tienes algo que decirle a la cámara? Wade, no tienes que filmar toda nuestra tienda. Ah, pero sí es necesario. La vida es temporal y el filme permanente. Señoritas, disculpen. Nos llevamos tan bien todos. Esa era mi exnovia charlando con mi nueva novia. Jen, ¿me mataste debido a los celos? Nos llevamos tan bien todos. Esa era mi exnovia charlando con mi nueva novia. Jen, me amarás cuando seamos viejos. ¡Grita, Morris! ¡Has visto! ¡Gracias! Ram moonabagame Avangel Hola, Jennifer. Linda. Mira, sé que has tenido problemas estos días, pero debo decirte que yo te amo y siempre, siempre estaré contigo. Pero, llevamos tres años juntos, y no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Cliché o no? Eres lo mejor que me ha pasado jamás. Regresaré por la tarde. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué tienes? Justo allí. Cortaron los frenos. ¿Allí? Sí, sí, lo veo. Pero, debo decirte que yo, yo te amo. Y siempre, siempre estaré contigo. Jennifer, ¿qué pasa conmigo? Yo, llevamos tres años juntos. Y siempre, siempre estaré contigo. Llevamos tres años juntos. Y no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Cliché o no? Eres lo mejor que me ha pasado jamás. Chuck, ¿crees que toma su medicina? Ah, no lo sé. No sé. ¿Por qué toma esas medicinas? Ah, sonambulismo, alucinaciones. No es algo que todos deban saber. Perdón. ¿Alucinaciones? Sí, cree que ve a su hermanita desde que su familia falleció. ¿En serio? Ya no le den más excusas. Quieren no se callarán nunca. Ay. Oigan, ¿quién quiere otro trango? Yo sí. Yo soy bien. Otra cerveza. ¿Y tú? Una soda, por favor. Estoy bien, gracias. Sí, está bien. ¿Quién paga? Él. No, está el paga. Bien, yo pago. Gracias, Stan. Te ayudaré a cargarlas. ¿Y qué edad tenía cuando murieron? Ah, doce. Doce, creo, sí. ¿Cómo? No lo... Ah, no lo sé. En un accidente. Oh, ¿en serio? Sí. ¿Cuándo crees que sería apropiada una cita con ella? ¿Quién? Jennifer. Para empezar, tendrías que romper con Brenda. Ah. Ok, yo entraré. Sí. Oye. ¿Qué? Quería saber. ¿Alguno de ustedes se llevó las llaves? No estaban dentro del auto. No lo sé. Estoy ganso. No. 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 Sí, ella vino y entonces estaba... ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Oye, ten cuidado con ella! ¿Qué pasó? ¿Quién querría matar a Wade Monroe? Era el auto de Jennifer Sillen. La cuestión es, ¿quién querría asesinarla? Ah, el despacho llamó. Y dijo que una bodega de alquiler rentada por Jennifer Sillen fue abierta y también saqueada. ¿Y tendrá algo que ver con quién mató a Wade? Es una buena pregunta. Tengo demasiado trabajo ahora. Sé que tienes muchísimo solo con lo nuestro. Así era, Wade. Siempre filmaba un poco más. ¿Un poco? Sí, de no rentar esa bodega, tendríamos que nadar en cintas. ¿Saben qué? Por Jen. Sí. Por Jen. Por todos, nosotros. Por Wade. Sí, por Wade. Por Wade. Por Wade. Precioso. Por Wade. Puedes apostarlo. Por Wade. Por Wade. Por él. Por. Por Wade. Jaiver. ¡No! ¡Ah! 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 Tienes que filmar toda nuestra vida. Ah, pero sí es necesario. La vida es temporal... ...y el filme permanente. Mmm... señoritas, disculpen. Él es Donner. Soy Tocher. Me siento fantástico. Me siento bien. Creo que eres especial y fabuloso. Me siento bien. Creo que deberías de sentirte bien porque luces fabuloso. Sí, gracias. Me siento bien. Gracias, Wade. De nada. Recuerda la buena última sesión. ¡Uh! 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 Damas y caballeros, por Jennifer Selen. Por Dios. Te amo. Y otra gran fiesta, a tu salud por siempre. ¡Salud! ¡Jennifer! ¿Qué me pasa? Damas y caballeros, por Jennifer Selen. Te amo. Y otra gran fiesta, a tu salud por siempre. Es una experiencia común, Jennifer. Cuando se va a un ser querido, muchos creemos que sentimos su presencia algún tiempo después de su partida. Eso nos recuerda que hay una pérdida. Es normal. Ya pasará. Claro que parece más intenso en tu caso. Creo que tu sonambulismo y las alucinaciones regresaron. Deberás volver a tomar las medicinas por un tiempo. Esto no es un retroceso. Has pasado por tanto en estos días. Ahora, por favor, son muy potentes. Debes ser cuidadosa. Tengo una orden de registro. Solo digo que es una terrible decisión. Mire, ella no puede solo bajar así. ¿Aló? ¿Jen? Aguarda, aguarda un segundo. Cálmate, cálmate. ¿Qué está... ¿Qué ocurre? ¿Qué? Ok, ok. Voy para allá. Solo cálmate. ¿A Wade lo mataron? ¿Por qué él usó su auto esa mañana? No encontró sus llaves. ¿Y aún están perdidas? No, las hallé más tarde ese día. De hecho, he conducido su auto desde entonces. Wade siempre perdía las cosas. Era algo común en él. ¿Quién entraría en nuestra bodega? Buena pregunta. Lo único que tengo allí son videocintas y otras cosas de trabajo. ¿Podría darnos una lista de quiénes fueron a la fiesta? ¿Por qué cree que uno de mis amigos lo hizo? Hay que considerar todo. Procedimiento de rutina. Ok, deme unos días. Claro. No se tarde mucho. De acuerdo. Intentamos ayudarla, señorita Selen. Lo sé. ¿Quiere encontrar al asesino, verdad? Claro que quiero. Bueno, es todo por hoy. Disculpe la tardanza. No importa. Ah, y otra cosa. Robaron las llaves de su auto. Le sugiero cambiar las cerraduras. Ok. Y no permita que entre cualquiera. Ok. Bien. Hola. Hola. ¿Estás bien? Disculpe. Necesitamos los videos de seguridad del garage. Ah, ojalá las tuviéramos. Es que las cámaras aún no están instaladas. Hmm. Genial. Agujero negro, doce letras, ¿lo saben? No lo sé. Singularidad. Ah, no, 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 no. Gracias. Tucker, volví a ver a mi hermana. ¿Sigues tomando tus medicinas? Sí. Siento que quiere llevarme, Tucker. Mira, Jen, no soy psicólogo, pero yo diría que te sientes culpable de estar viva. Sí. Pero no porque sobreviví al accidente. Es que, Tucker, yo maté a mi familia. ¿Qué? Esto es para bebés. Oye, no la toques, Jennifer. Dámela. Eso es lo que eres. Una bebé, Suzanne. Deja. Es mía, Jennifer. Oye, dámela. Mamá, me pegó. No más, niñas. Deja. Deja. Es para bebés. ¡Susan! Eras una niña. No querías lastimar a nadie. Lo sé, pero aún tengo que vivir con ello. Sí. ¿Vas a estar bien? Sí. ¿Acaso tengo otra lección? No. 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 Oh, Wade, ¿qué sucedió? No se supone que sigas viniendo. No se supone que sigo, Susan. Tomo mis medicinas. No se supone que sigas viniendo. 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 ¿Sabe? Yo llamaría a mi abogado, pero yo soy uno. No se supone que sigas viniendo. No se supone que sigas viniendo a nadie. ¿Y por qué lo dice? Porque no es su naturaleza. Y si lo fuera, no lograría salirse con la suya. Es tan bobo. Él lo arruinaría todo. El asesino sí arruinó todo. Asesinó a otra persona. Tal vez el asesino sabía que Wade usaría el auto de Jen. Eso anula su teoría, ¿no? Esta no es la corte, señor McSweeney. Yo hago las preguntas. Ah. ¿Usted sale con Alicia Saunders? Sí. ¿Le molesta que sea la exnovia de Wade Monroe? Estoy algo confundido. La palabra clave aquí es ex. ¿Ella aún siente algo por Wade? No. ¿No le preocupa que ella regrese a sus brazos, o sí? En realidad, nunca me preocupó. Wade me dejó muy claro que ya no existía nada entre ellos. ¿El apartamento también era de Wade? No, es mío. Muy lujoso. ¿Su negocio iba tan bien? No, no es así. Después de que mi familia murió, usé el dinero del seguro para este negocio. Lo invertí en un fideicomiso. Interesante pintura. Gracias. Las pinté. En serio, no lo imaginé. ¿Que una policía pintara? Se deduce mucho sobre alguien por el arte que tiene. Sí, así es. ¿Piensa que Alicia Saunders creía que todo terminó entre ellos? No cree que debería preguntárselo a ella. ¿Sentías celos? ¿De Jennifer? ¿No? Lo de Wade y yo era historia hace mucho. Ya no había nada entre nosotros. Jennifer lo sabía. ¿A Toker le molesta que usted salió con Wade? No. Eran amigos desde la universidad. Todos somos muy unidos. No me interesan usted y Toker. Me interesa cómo se llevaban Toker y Wade. Eran buenos amigos. ¿Por qué Wade no encontró las llaves esa mañana? Se lo dije. Tiene el mal hábito de perder las cosas. Señorita Selen, interrogué a más de 20 personas de su fiesta y me dijeron que tiene un historial de problemas psiquiátricos y que toma medicinas. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Pero no sé qué tiene eso que ver con todo esto. Toker tenía razón. ¿Sobre qué? Uno nunca sabe quiénes son sus amigos. No. No. Ya. No. 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 No, no, no. Y no puedo imaginar mi vida sin ti. Cliché o no, eres lo mejor que me ha pasado jamás. Regresaré por la tarde. ¿Tengo una sorpresa para ti? ¿Aló? Hola. Oye, estamos aquí en Copia. ¿Por qué no vienes y te unes? No puedo hoy. Tengo tanto que hacer aquí. Estoy ocupada. Jen, todos sufrimos estos días, especialmente tú. Tienes que salir. Me hace tanta falta, Tucker. Yo no sé qué voy a hacer sin él. Era mi mejor amigo. Estoy muy mal. Lo sé. Lo sé. Lo extrañamos. Pero tú no debes estar sola. Solo baja, charlemos. Ok, bajaré un par de minutos. Vendrá pronto. Bien. Sí, seguro. Con suerte, Stan no vendrá por aquí. ¿Qué le sucede, chicos? Eh, la... No, 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 no. No quiero hablar de eso. ¿Qué? ¿Qué? Tal vez es solo que eres una chica muy linda y es muy natural que los extraños te vean. No, lo que digo es que desde la noche anterior a la muerte de Wade, he visto a alguien persiguiéndome, un acosador. Es lo que digo. Ok, um... ¿Dónde? ¿Dónde, Jen? Lo veo bajo mi ventana y siempre está allí observándome. Jen, debes llamar a la policía. Aguarda, aguarda. Un segundo, un segundo. Jen, escucha, ¿estás segura que este sujeto realmente te persigue? Tal vez solo sea un vecino. ¿Que si estoy segura que me persigue? ¿Sí? ¿Podrías dejar de ser abogado por dos segundos y escuchar a tus amigos? No, pero... Disculpa, creo que no te entiendo. ¿Dices que no me crees? No, yo... ¿Qué? Yo... Idiota. Imbécil. Miren, lo único que digo es que cuando a uno le roban, ve ladrones en todos lados. ¿De qué diablos hablas? Tal vez no sea nada. ¿Y ustedes tres qué tienen contra mí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar hasta que pase algo malo? No, tienes que llamar a la policía ahora, Jennifer. No te vayas, Jen. Todos odian a los abogados. Cállate, imbécil. Chócala. Te amo. Nos veremos, chicos. Abrázame. Adiós. 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 Oye, ¿quieres que te acompañemos solo para saber que estás bien? Ah, no, no. Estoy bien. Jen, al menos veremos que entres para que estés segura. Dije que estoy bien. Bueno, cuídate, ¿ok? Adelante, pídele una cita porque Donner se mueve muy rápido. ¿Qué es lo que...? ¿Primero te enojas conmigo porque no quiero creerme lo del acosador y ahora lo haces porque quiero asegurarme de que esté a salvo? Da igual. Da igual. Da igual. ¿Hola? Hola, Jen. Es Donald. Solo quería asegurarme que llegaste bien. Sí, estoy bien. Estoy entrando en este momento. Jen, deja... Gracias. Jen, hola, linda. Solo quería decirte que si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que decirlo. Nosotros estamos contigo. Ustedes son muy buenos amigos. Ok. Adiós. 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 9-11, emergencia. Alguien entró en mi casa. Nombre y dirección, por favor. Soy Jennifer Sellen y vivo en el 15310 de la avenida Washington. Jennifer. ¡Salga ahí! ¡Sigue adentro! En todos los Estados Unidos. Vas a superarlo. Jamás voy a dejarte. Lo prometo. Vine por ti, Jennifer. ¿Estás aquí? Te amo. Estás en riesgo. Detectivo, ya se lo dije. No sé quién es el acosador. Dice que este extraño la acosa, ¿cierto? Sí, las últimas semanas. Pero no forzó la puerta. No. No cambió las cerraduras, ¿cierto? ¿Cierto? No tuve tiempo. ¿Aún no tuvo tiempo o no se tomó el tiempo? ¿Va a sentarse allí y actuar como mi madre o va a salir a encontrar a ese tipo? Intento conseguir tanta información de usted como pueda. ¿Por qué cree que él estuvo viendo sus videos? No lo sé. Bueno, ¿cree que Wade filmará algo comprometedor? No lo sé, detective. ¡Se lo dije! ¿Qué pasó? ¡Cree que estoy inventándolo todo! Tranquila. ¿Qué está pasando? Llamó al 911. Dijo que había un intruso. ¡Cree que yo asesiné a Wade! Yo nunca dije algo así. ¡Pero es lo que cree! Ok, Jen. Espera. No te preocupes. ¿Usted le cree? Siéntate. No sé si hay un acosador. Eso no lo sé. Pero sí sé que no debería quedarse aquí sola. Ok, la sacaré de aquí. Muy bien. ¡No! ¡No quiero! ¡Tiene las llaves! Podría entrar y no quiero que toque mis cosas. Ok, ok. Mire, me aseguraré de que cambie las chapas hoy. Muy bien. Y nos quedaremos con ella. Ok. ¿Ok? Muy bien. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Gracias. ¿En serio piensan que ella asesinó a Wade? No lo sé, pero pienso que ella empieza a creerlo. ¿Crees que ella lo hizo? No quiero pensar en eso ahora. No. No. Gracias por ver el video. ¡No! 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 Todavía. Es un chiste. No es gracioso. Creo que solo intento que haya humor en mi vida, Pat. ¡No! 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 Háblame. Llevamos tres años juntos, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Sí, cliché o no, eres lo mejor que me ha pasado jamás. Wade. Regresaré por la tarde. No, no te vayas. Tengo una sorpresa para ti. Wade. Wade. Jennifer. Estoy aquí. Puedo verte. ¿Dónde estoy? Aquí, conmigo. ¿Qué pasa conmigo? Es como estar en un sueño. Tal vez soy yo quien sueña. ¿Por qué crees que estás aquí conmigo? No lo sé. Tal vez no quiera irme. O tal vez yo estoy loca. Niña. 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 Mucho mejor. Jen, esto no durará. Estoy seguro de lo que digo. ¿Qué insinuas? No sé cómo lo sé. Pero no me queda mucho tiempo. A nadie le queda mucho tiempo. Me atacaron el otro día, pero no salí herida. Él huyó. Creo que intentó revisar los videos del documental. Jen, aún estás en peligro. Puedo sentirlo. Estuve conversando con Stan en la fiesta sobre el video. Lo recuerdo. Él vino a la fiesta para tratar de recuperar los videos sin editar del 10 de junio. Le dije que no los encontraba y que estaban aquí o guardados en la bodega. Lo vi decepcionado, pero le prometí encontrarlos y llevárselos el día siguiente. ¿Encontraste el video ese día? No. Fui, pero no lo encontré. No estaba en el auto. Jefa, observa esto. Es el video de la cámara de vigilancia del restaurante fuera del apartamento de Selen. Veinte minutos antes de llamar al 9-11. ¿Entonces no lo inventó? Parece que no. Revisa la noche de la fiesta. Aquí está. Tengo todo lo de julio grabado en el disco duro. Sé dónde está el original. Lo puse en la bodega del sótano antes de la fiesta. ¿Y tú? Dejaste la cámara en la mesa y grabando. Allí aparecen Stan y Berwin. ¿Y quién es él? Tal vez sea una transacción de negocios ilegal. Y tomaste la cámara antes que están. Eso es lo que quieren. La fiesta seguramente está en su apogeo. Muy bien, aquí vamos. Se está poniendo raro. Muy extraño. ¿Pareces contenta para ser alguien a quien casi mataron? Creo que sí. Creo que la verdad es... que desde que mi familia murió, morí con ellos. Hasta conocerte. No imagino mi vida sin ti. ¿Crees que es una locura estar conversando con un muerto, ¿cierto? No lo sé. ¿Acaso no te probé que era real cuando te mencioné sobre la conversación con Stan? No lo sé. Tengo una forma de probarlo. Te convencerás. ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que te dije en el video que volvería por la tarde y...? Que tenías una sorpresa para mí. Exacto. Esto es lo que harás. Revisa el maletero de mi auto. Cuando encuentres lo que tengo allí, verás que no estás loca. Te amo. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Yo te amo. ¡Suscríbete! ¡Detective! ¡Detective, oiga! ¿Puedo ayudarlos? No, nada. Gracias. No le interesa. No, no, no. Si es sobre Jennifer Sellen, me interesa porque soy su abogado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me atacaron! ¡Llame a la policía! Jennifer, la policía ya está aquí. ¡Cálmate! Le digo que no toquen nada hasta que ella suba porque... ¡Jen! ¿Qué ocurre? Recién me atacó. El acosador de la otra noche. Tranquila. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? ¿Vio lo que ocurrió? No. Muy bien, ve a revisar. Por favor. Bien, vamos. ¿Estás bien? Ok, solo respira, respira. Por favor. Ok. ¿Estás bien? Sé que es un mal momento, pero tengo que enseñarles algo. Puede iniciar su sistema de edición. Solo... ¿Estás de acuerdo? ¿Qué buscamos? Aquí viene. Ok, un poco atrás. Bien, allí. Alto. Corta alambres. ¿Tiene un sobretodo como ese? Jen, no contestes. ¿Sí o no? Detective. En el rincón. Es una gabardina común. No significa nada. No entiendo nada. Miren. Tengo este anillo. Wade iba a dármelo. Me llevó a él. Yo no sabía sobre esto. Y el sujeto que me atacó sigue allá afuera. Tendrían que ir por ese tipo. Creo que esto es lo que quería. ¿Qué es eso? Es un video que Wade hizo. Tienen que verlo. Este es el motivo. Bien. Vamos a revisarlo. ¿Cómo consiguió el anillo? Wade me llevó a él. Ok. Mira. ¿Qué quieres decir con eso? Me habla a través del sistema de edición, Tucker. ¿Qué? Sé que parece una locura. Tiene idea de qué tan loco suena eso. Sí, lo sé. Pero provoque Saki al conducirme al anillo. Puedo demostrarlo. Hola, Jennifer. Linda. Mira. Sé que has tenido problemas estos días. Vamos, Wade. Pero debo decirte que yo... te amo. Y siempre... siempre estaré contigo. Vamos, Wade. Místrales que eres real. Jhin. Tres años juntos. ¿Qué? ¡Suéltame! Y no puedo imaginar mi vida sin ti. Grinché o no. Eres lo mejor que me ha pasado jamás. No te asesine, Wade. Sé que no lo hice. Entonces, ¿qué es lo que hará? Debo arrestarla. Lo siento. ¿Bajo qué cargos? El video no es concluyente. Sí, eso lo decide el jurado. Bueno, es obvio que necesita ir a un psiquiatra. Tendrá su evaluación. Pero debo arrestarla. ¿Y de qué la acusa? ¿Cuáles son los cargos, detective? Necesito una OVC para Jennifer Zellel. ¿OVC, detective? ¡Ella no es fugitiva! ¡Nunca la arrestaron! ¡Detective! ¡Detective! Vamos. Oye, ¿qué está pasando? ¡No sé! Lo siento tanto. Oye, revisé la bodega en el garage. Todo está dentro del auto. Ok, bien. Regresa allá, bajaré en un minuto. Muy bien. Muy bien. Y no puedo imaginar mi vida sin ti. Cliché o no. Eres lo mejor que me ha pasado jamás. Regresaré por la tarde. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. Jen, ¿dónde estás? En medio de la nada. Jennifer, escúchame. Tengo que verte. Parece como un intercambio de dinero ilegal, pero podría ser todo o nada. Sí, pero no es como para asesinar. Entrevisté a ese tipo. Mira, Wade tuvo el anillo en reserva durante seis meses. Y me dijo una vez que creía que tú sabías sobre eso. Es posible. Solo posible que ya supieras sobre el anillo. Quiero decir, tal vez lo sacaste de tu mente. ¿Lo olvidaste? La mente nos juega bromas extraordinarias. Ya tengo suficiente con una psiquiatra, Tucker. No necesito otra más. Yo solo soy tu amigo, Jen. Solo pienso que tal vez esto no es lo que parece. Entonces, ¿qué crees que es? Bueno, estás en problemas. Tengo que verte. ¿Ok? De acuerdo. Estaré en el parque central en una hora. Solo tú. Si veo policías, me voy. Muy bien. Ey, soy yo. Mira, llegaré tarde. Te explico luego. Creo que Max Winnie se verá con Selen. Está en camino. Bien. Síganlo. Entendido. Jen, ¿dónde estás? Te dije sin policía. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy solo. Es mentira. No te estoy mintiendo, Jen. Dime dónde estás. Se supone que eres mi amigo. Soy tu amigo, Jen. Estoy aquí contigo. Es mi vida con la que juegas. Yo... Yo lo sé. No es mentira, Jen. Sé que es tu vida. Dime dónde estás. No. Me mentiste, Tucker. Jen, aguarda. Señor Max Winnie. Tendrá que acompañarnos. Tendrá que acompañarnos. La perdimos. Sabe que podría arrestarlo por ayudar y apoyar una fugitiva. Si lo condenan, ya no ejercerá. Vamos. Intentaba negociar que mi cliente se entregara y lo sabe. ¿Es todo? Sí. Siempre porta armas. Tengo un permiso para eso, que estoy seguro ya verificó. ¿Puedo? Siéntese. Gracias. ¿Dónde está la señorita Selen? No tengo idea. ¿Regresó al apartamento? ¿Con su gente por todos lados? No lo creo. Avísenos si ella se comunica con usted, ¿ok? Definitivamente lo haré. Hola. ¿Qué ocurre ahora? ¿Tienes una aventura con Jennifer? ¿Qué? Es la novia de mi amigo muerto. Su loca novia. Sí, claro. ¿Sabes qué? Ve a casa. ¿A dónde irás? Debo aclarar mi mente. ¡Toc, no hagas algo estúpido! Nunca lo hago. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Toc, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. 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 No lo creo. O te asesinaron por mí. No creas esas cosas. Tienes que perdonarte. Perdónate por Susan, por su familia, por mí. Solo olvídate de eso, ya no importa, déjalo ir. Olvídalo. Olvídalo. No estaré aquí mucho tiempo. ¿Por qué veo a Susan por todos lados y a ti solo en el video. No lo sé. Tal vez la respuesta a lo que me pasó esté en ese video. Mira el video de la fiesta. Wade. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Sí, pero no llames la atención, ¿quieres? ¿Cuál es su emergencia? ¿Cuál es su emergencia? No lo sé. ¿Qué? No lo sé. Gracias por ver el video. 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 Estoy bien, gracias. ¿Dónde está Jen? Mi arma no está. ¡Dónde está! ¿Está cerrado? Oh, ni por cerca, abogado. Aún hay que identificar a la persona en la cinta de vigilancia. ¿Qué persona? La del sobretodo. ¿No arrestará de nuevo a Jen? No. Aún no. Oh, perdón. Amos. ¿Sí? ¿Tienes a Winfield? Excelente. Voy para allá. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Necesitas compañía? ¿Por qué no te sientas con nosotros? Vamos. Sí. Vamos, siéntate. Vamos. Solo quiero descansar un rato. ¿Estás segura? Sí. Ok. Subiré contigo. Vámonos. Ven por aquí. Siéntate. No. Quiero ver algunos videos de la fiesta. Busco algo. Ok. ¿Conoce a este tipo? No. ¿Seguro? Sí. Es raro. Porque tenemos un video donde hablan en un evento de negocios. Mira, hablo con mucha gente. No, no lo recuerdo. ¿Quién es? Bueno, no sabíamos quién era hasta que identificamos su cadáver. Su nombre es Leonard Buscelli. Creemos que asesinó a Wade Morrow. Trabajaba para la familia Berwyn. ¿Ahora lo recuerda? ¿Qué? Tardaré toda la noche. ¡Hey! Disculpa. Claro. Tomemos un poco de vino. Creemos que Wade filmó algo muy comprometedor. Querían revisarlo. Es todo. A Buscelli lo contrataron para vigilarlo todo y recuperar la cinta si era necesario. Pero no se suponía que asesinara a nadie. Mire, y aun si lo hizo, ¿por qué cortaría los frenos del auto de Jennifer y no los de Wade? No tienen sentido. Ok, listos. Damas y caballeros, por Jennifer Selen. Te amo. Y otra gran fiesta. A tu salud por siempre. ¡Salud! 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 Este es el momento. Ahora es cuando. No fue él quien cortó el cable, detective. Mire, lo sé porque fue así. Después de vigilar durante un par de horas, fue a un bar y tomó hasta quedar inconsciente. ¿Qué noche? No creo que pueda seguir defendiendo gente así. No importa la plata. La vida es temporal. Por Wade. El amor de ambas. Nos llevamos tan bien todos. Esa era mi exnovia charlando con mi nueva novia. Dr. McSweeney, abogado de primera. Es bellísimo. ¿Puedo? ¿No creen que ya tardaron mucho? Solo dales un minuto. Creí que no estaría en el video. Siempre esperé que regresara conmigo. Ese anillo me pertenece. Nunca creí que él usaría tu auto. ¿Qué hiciste conmigo? Te di una sobredosis de tu medicina. Con tu historial y lo que has pasado en estos días. Nadie dudará que te suicidaste. Llamaron al 911 desde el celular de Jennifer Sellen. Me siento fantástico. Me siento bien. ¡Muérete! Tú eres espaduloso. Me siento bien. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, no sé. Por Dios. Solo se cayó. ¿Se cayó Soledad? Yo sé que lo pasó. ¿Por qué no dijiste nada? ¡Vamos, Jen! ¡Jen! ¡Jen! ¡Vamos, Jen! ¡Vamos! ¡Despierta, nena! ¡Despierta! ¡Respira! ¡Ay, por Dios! Toma medicinas. Por favor, ayúdele. ¡Ayúdele! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le cuesta mucho respirar! ¡Deprisa! ¡Jen! ¡Vamos, Jen! ¡Regresa, Jen! ¿Estás respirando? ¿Aún respira? ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Le cuesta mucho respirar! ¡Vamos! ¡Vamos, Jen! ¡Tienen que hacerlo más rápido! ¡No te duermas! ¡Llegué por ti, Jennifer! ¡Jen! ¿Ella falleció? ¡Ay, Dios! ¡No, Jen! Oigan todos. Miren esto. Nunca creí que él usaría tu auto. ¿Qué hiciste conmigo? Te di una sobredosis de tu medicina. Yo, yo, yo... Lo siento tanto. Y lo que has pasado en estos días. Nadie dudará que te suicidaste. ¡Ay! Un aro perfecto. Un círculo interminable. Por siempre. Pudo haberlo sido. Aún puede serlo. Hola, Wade. Aquí vamos de nuevo. Mmm, es cómodo, ¿cierto? Es cómodo. Y familiar. ¡Claro que es familiar! Es, uh... Deja vu de nuevo. El oso yogui. ¡Así es! Te... Es que no quiero caer en la rutina como otras parejas. ¿Seguro? ¿Qué? Ok. Ahora, voy a llevarte hasta el otro lado. Para eso estoy aquí. No, solo quédate aquí un rato y disfrutemos. Te amo, Jane. Yo te amo a ti. ¿Por siempre? Por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!